Los griegos comienzan a votar en unas elecciones generales, seguidas con atención por la Unión Europea. Cerca de 10 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a los 300 diputados del Parlamento Unicameral del país. Unos comicios que podrían suponer un cambio de rumbo de confirmarse los sondeos que dan la victoria a la izquierdista formación Sirisa, con una ventaja de 10 puntos sobre la conservadora y gubernamental Nueva Democracia. Partidos con opiniones encontradas sobre la negociación del programa de rescate con la Troika. Unos 500 periodistas extranjeros están acreditados para cubrir estas elecciones que suscitan gran interés fuera de las fronteras griegas.